¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Hijo, ya apurate vamos a pedir dulces ¡Sí mamá! Nada más déjame ir a ponerme mi disfraz ¡Guau! Vamos. Dulce o truco. Dulce o truco perras. Unos minutos más tarde. Mamá no nos dan nada. No te preocupes hijo, si no nos dan, nosotros lo tomamos. Corre mamá. Corre o nos atrapan. Dulce o truco. Dulce o truco. Lo siento, no tenemos. Dulce o balazo. Ayúdenme, necesito refuerzos en la entrada. Métete y jugara lo que puedas. Si mamá, dulce o truco. No me funcionó una mierda, Kami. Dulce o truco. Dulce o truco. Dulce o truco. Mamá, babeo mi dulce. No importa hijo, comida es comida. Gracias. Gracias. Dulce o truco. Dulce o truco. Mamá nos van a dar chocolate. Unos minutos más tarde. Mamá no me quiere dar el chocolate. Si van a dar el chocolate o no. Ni modo, usaré violencia. Bueno mamá, nos fue bien pidiendo dulces. Si hijo, pero bueno ya es tarde, vete a dormir. Si mamá, hasta mañana mami. Descansa hijo. Es ese ruido. Oye a ver que pasa. O no, un asesino. Mamá. Despierta, alguien se metió. Tranquilo hijo, yo voy a revisar tu vete a esconder. Si mamá. Dios mío, es cierto. ¿Ahora qué hago? Ya sé qué hacer. ¿Qué fue eso? Mamá no. Ya sé. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Estás enloquecóbal? Lo bueno solo fue un sueño Si hijo pero bueno ya vete a bañar que hueles medio raro Que mamá, Dios que oro, ese sueño se sintió muy real ¡Suscríbete al canal!